Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes con todos, al señor Comandante General de la Policía Nacional, al señor Comandante de la Zona Ocho. A las tres horas con dieciséis minutos de la madrugada, la OPC, ubicada en Sociovivienda Uno, en Nueva Prosperina, es atacada de manera vil. Producto de este ataque, es gravemente herida la policía Verónica Mireia Songor Tapia, de veinticuatro años de edad, con un año siete meses en la institución policial. Su estado de salud es crítico por los impactos, obviamente con armas de fuego de alto calibre, es decir, fusiles con munición de dos veintitrés, también pistolas con munición nueve milímetros. Hemos visitado en el hospital a nuestra querida compañera y los familiares tendrán todo el apoyo de la institución policial y del Ministerio del Interior y del Gobierno Nacional. También quiero indicarles que inmediatamente se activan nuestras unidades especiales y en tan pocas horas se han logrado la detención de diez personas y el aislamiento de tres personas. Esto obviamente seguirá en fase investigativa. También es importante indicar que dentro del UPC se pudo determinar munición de un arma que está también vinculada en otro evento, donde tuvimos dos muertes violentas en el mismo sector. Este hecho lo que da cuenta es que la institución policial es una de las instituciones de más alto riesgo que existe, no solamente en el país, sino en el mundo. Y de eso da cuenta a los cincuenta y siete servidores policiales que han fallecido en actos de servicio en lo que va del año. Por lo tanto, necesitamos hoy más que nunca el apoyo de todos los sectores que queremos un país que enfrente a la delincuencia de manera valiente y de manera firme. Yo quiero dar paso al señor Comandante General para que les dé, obviamente, mayores antecedentes y sobre todo el trabajo que han realizado a nuestras instituciones, a quienes felicito por su profesionalismo y por su valentía. Este duro momento al señor Comandante de la Zona Ocho. Primero, la solidaridad de los cincuenta y un mil policías con una compañera quien ha sido herida y atacada mientras cumplía su deber, mientras servía a la sociedad ecuatoriana en un lugar en el cual necesita la protección de la policía, un lugar que necesita el trabajo de cada policía para dar mejores días para la seguridad de los ecuatorianos. Sin embargo, a pesar de ese servicio que hace la policía todos los días, ese compromiso que tiene, hay la delincuencia vulnera y ataca a una mujer que lo único que hacía era cumplir su deber. Es así que hemos realizado algunos eventos con el acompañamiento del señor ministro, como visitar a la compañera herida. Hemos hablado con los familiares, también con la compañera del señor ministro, y hemos supervisado las operaciones que están realizando en el lugar. Es así que podemos dar cuenta de algunas actividades que se han realizado. Hemos encontrado algunos indicios, se han realizado veinticinco allanamientos, se tiene diez detenidos, tres aislados por menores de edad, dos pistolas, cuatro revólveres, una escopeta, ciento siete municiones calibre dos veintitrés, ciento sesenta y cinco municiones calibre nueve milímetros, treinta y cuatro municiones punto tres ochenta, catorce municiones calibre treinta y ocho, tres cartuchos calibre doce, siete alimentadoras, cuatro de fusil, tres alimentadoras de pistola, hemos encontrado dieciséis indicios balísticos en el lugar de los hechos calibre dos veintitrés y cinco indicios balísticos calibre nueve milímetros. En el transcurso de las operaciones que se realizaron con una respuesta inmediata de nuestras unidades investigativas, se ha encontrado un casco con similares características a la de los presuntos victimarios, cuatro terminales móviles, un chaleco de protección balística, una moto reportada como robada que también tiene características similares a la usada en el atentado, quince fundas de heroína, un objeto cilíndrico que también contiene heroína, y un documento, un documento que podría ser la matriz de la cual se imprimieron algunas copias, y estas copias fueron una especie de panfletos que fueron dejados en la UPC, donde se produjo el atentado y en otras UPC. Es así que hemos encontrado algunos hechos que podrían dar una vinculación con el caso de investigación y con otros delitos. Y nosotros vamos a seguir con las investigaciones, la Policía Nacional va a seguir con las investigaciones para aclarar los hechos y sobre todo para buscar a todos quienes hayan participado en este evento criminal. Gracias.